Semana Santa es una de las temporadas más celebradas por todos los peligreses, pues en diferentes lugares de México se acostumbra realizar diversas actividades para recordar a Jesús de Nazaret y su acto de amor por la humanidad. Es por ello que preguntamos a la comunidad de Toluca sobre los lugares donde año con año se ha realizado la representación del jacuzis y muchas más actividades que engloban a la Semana Santa. Algunos de los sitios que nos mencionaron fueron la Moderna de la Cruz, San Mateo Xtacipa, San Mateo Xtotitlán y San Miguel y Nacantepec. Otro de los lugares que realizan el jacuzis son San Pablo Autopan, San Lorenzo Xtotitlán, Caputitlán, San Aventura, Santa Cruz, Acapotzaltongo, Netepec y Almoloya de Juárez. Si quieres viajar un poco más lejos puedes visitar Temazcalcingo, Mexicalcingo, Tendango del Valle, San Luis Netepec y ver cómo realizan dichas representaciones. Es importante mencionar que si acudes procura usar protector solar, sombrillas, mantenerte hidratado ya que en muchas ocasiones te tocará estar bajo el sol completamente y podrás tener golpes de pan. Si vas con tus mascotas procura llevar algún recipiente para mantenerlas hidratadas y proteger sus patitas del asfalto caliente. Ahora dinos, ¿acostumbras asistir a estas actividades de Semana Santa?